¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa Pardangas tío? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué te cuentas? Oye, el viernes por la noche, ¿tienes plan? No, así hago de pronto nada, ¿por qué? Pues ya tienes plan, que nos vamos a hacer unas fotografías Venga va Venga, perfecto, pues nos vemos el viernes ¡Hala, hasta luego! ¡Hasta luego! Joder, pago este, siempre con lo mismo, otra historia nueva ahora Más por aquí que yo creo que he llegado ¿Pero dónde vas con esas zapatillas tío? Son cojoludas ¿Te he dicho que tenías que venir de negro hombre? Esto no se ve ¡Hala tira! Cuidado, te cuidao Te mato ¡Hala chaval! Bueno, bueno Mira, eh, que caña ¿Pero qué? ¿Está mola el sitio o qué? Sí, tío, está bien, eh Joder, hostias ¿Pero aquí hay murciélagos o qué tío? No pasa nada, macho Esto da un poco de cangi tío Hombre, que no No pasa nada Toma, mira A ver, ¿qué has traído? A ver Esto es un cátodo Que dicen que va a pintar aquí a tres colores Bueno Y esto ¿Pero qué coño es esto? Esto es para saltar la chica Pero si es un batidor de huevos Que sí, hombre, que sí Ya lo verás Que demora un montón Mira, esto es lana de acero Le prende fuego, lo mueves Y salen chispas Ahora lo probamos, hombre Que mira lo que me he currado Está muy bien Vale, vale La super linterna Pero es un poco cutre, ¿no? Pues de los chinos Bueno, bueno Con esto te pones a dar vueltas Sí Y haces una cera Y luego esto, pues que lo he comprado Que luce y algo tiene que hacer, tío Vale, vale Vale, vale Nada, a ver Que me han dejado este trípode Y yo no sé, tío A ver Eso es cojonudo Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Le has pillado el flash a tu padre Para lo de las siluetas que te comenté? Buah, mira El flash Y mira que geles Mira que filtros, chaval Joder, que maravilla, tío Tremendos Mira, mira, mira De los tres colores Venga RGB Vamos al lío Bueno, ¿qué? ¿Empiezo o qué? Estoy preparado Dale ya, dale ya ¿Tienes las chispas? Sí, espérate Que tengo que encender con el pechero Vamos, dale, dale, dale Venga Vamos, vamos, vamos Que me están llegando las chispas Nada, que no salgo nada Espera, espera Que salte Que están saltando al pasto Hostia, que se quema el pasto Tú, espera, espera Date prisa, date prisa Vale, vale, vale Dale, tío Tapo, tapo Vale Tía, tío, hombre ¿Qué va a eso? ¡Corre, corre! Casi la liamos, eh Con el fuego, tío Si vienen los del Seprona A la cárcel vamos Pero vamos Al calabozo Mua, enséñame las fotos ahora mismo Mira, eh Qué esfera perfecta, tío Buah ¿Y las siluetas que me dices? Está guapa Hombre, se te ve En la de abajo a la izquierda El flash Eso está buscado, eso sí Bueno Y el cátodo ese ¿No está un poco quemado? Ah, tú sé que estás quemado, tío Están cojonudas Mira, mira Mira las chispas Qué efecto más bueno, macho ¿Y la ermita? Déjame ver esta Venga, nos vamos a echar un café Dale, vámonos Venga ¿Te imaginas, tío Hacernos aquí profesionales Del eye-pointing? Claro Estaría guapo dar un cursito Y aprender a saco, tío A hacer nuestros personajes Crear personajes que la gente lo vea Y sepa que son nuestros Que se haga como un sello tronco Estaría muy bien, tío Visitar ahí localizaciones aquí guapas De estas por España, tío Que hay mogollón O un castillo de estos abandonados De esculturas, tío Lo del pantano de Buendía Que sé que hay una ruta allí de esculturas Y no sé, tío En sitios así en ruinas Recrear escenas de películas Tipo Quinto Elemento, por ejemplo Con una modelo, con tal Con el traje ese de la Blanco, de las cintas, ¿eh? Sí, sí, sí Resident Evil Buah, chaval Con el tema este de las chispas y de Buah Imagínate luego, yo que sé Hacer exhibiciones de eye-pointing ¿Eh? Joder, eso ya Palabras mayores, ¿no? Imagínate un Una superfoto Eye-pointing De alguna ciudad A modo exhibición Aquí a lo bestia, ¿eh? Que participe la peña Y... ¿Y por qué no impartir talleres, tío? ¿Sú te ves de profe? Hombre... Mucho, mucho no Pero vamos a ver... Y se te traba la lengua Claro, no pasa nada, joder Si no, pues con gestos, ¿no? Y ya está Un curso con mímica Claro Tremendo Pues guay, tío Vaya horitas Vaya horitas Y la gente pasando la que viene de fiesta Pues sí, bien De hacer fotos, cosas más raras Tío, ahora viendo esto, ¿sabes lo que pienso? Imagínate que las marcas, tío, le mola ahora este tipo de fotografía Y te llaman un día Para que les hagas light-pointing a alguno de sus productos O sea, hemos hecho la foto esta que hemos hecho Y es una marca Y te ofrece aquí pasta Te contratas Sí, sí Montas una empresa Haces la gira veraniega aquí ¿Contratas a gente aquí para trabajar con nosotros? Sí, con tu empresa Que sí, tío Esto es nuevo Si es que es nuevo Esto a las marcas les tiene que interesar Hombre, ahora mismo no lo practica mucha gente Igual esto tiene tirón Y haces anuncios Lo mezclas con vídeo Y creas Haces ahí como spot de televisión Anunciando marca de algo Lo que sea Sería la bomba, tío A ver, escucha, escucha En vídeo Que se vea como se forma la foto en un vídeo Esa sería la hostia Es que me suena de algo Haber visto algo ahí Que sí Van creando trazas Y luego se genera ahí como una imagen Al final Lo vamos a investigar Que esto tiene mucho tirón, tío Tú imagínate meterlo en eventos En un photocall En algún festival Haciendo aquí fotos con luces a la gente Claro Nos llama Esta gente de los que organizan cultura inquieta aquí en Getafe Que pasan miles de personas Y nosotros ahí haciendo fotos con todos los días Que sí, tío Que sí Y nos vemos los conciertos gratis Las posibilidades son infinitas Y es que es pintar con luz Imagínate aplicado esto al estudio Mejor que en exterior Es estar ahí en un sitio cerradito Coño Llevar estilistas, modelos Hacer una macro sesión Peluquería Hacemos ahí Pues las fotos típicas de estudio Pero light painting Books A modelos Que sí, que sí Que digan Nada que era la foto convencional Coño Lo más nuevo Light painting Sería la bomba tener nuestro propio estudio, tío ¿Te imaginas? Buah Gente de boda De comunión Hombre, a ver que padres llevan a su hijo A hacerle fotos de light painting Para la comunión, ¿sabes? Algunos se atreverán O llevar a la novia Con los vestidos de boda ahí exteriores A bosques, a tal Nos pueden quedar impresionantes Sí, me vamos a dar caña, tío Que quien te hizo a ti Que algún día nos hacen un reportaje Ahí en el periódico, tío O en la radio A mí me ha parecido que te habías flipado Ahí al principio, pero Que sí, lleve, tío Que todo es ponerse Que igual si te lo ocurra Vete tú a saber dónde llegamos Vale, y solo falta que monten un congreso Y nos llamen para ser ponentes, ¿no?